Siempre soñé, siempre esperando al cielo Algo entre tú y yo Siempre soñé, siempre esperando al día Que tú vas a encontrarme Desde esta lección Voy a esperar por siempre Voy a esperar por siempre Desde esta lección Voy a esperar por siempre Voy a esperar por siempre Siempre esperé, siempre esperando al día Que tú puedas encontrarme Siempre soñé, esta vez Cerra los ojos Estamos solos Voy a esperar por siempre Voy a esperar por siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!